Llegaste tú Si no dijera que lo había pensado Fue que estaba escrito y siempre te esperé Yo desearía hacer la poesía y la melodía Que siempre soñé Tus trenes en el mar, tus trenes en el cielo En la chupia y en la tarde cero Se llamó por mucho tiempo De pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una mil flagancias Que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú Como punto en la madrugada Como lágrimas reprogramadas Como Rocío en la piel Llegaste tú ¡Oh! ¡Ay corazón! ¡Qué sabor! ¡Banzo! ¡Banzo! Y ahí va, para Marcelo Suárez, publicidades, que es triste Y echale, y llegó la Cunga Y nos vamos, con el estilo y el sabor Si no dijera que no había pensado, que estaba escrito y siempre te esperé Yo desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y en el atardecer, que se llamé Por mucho tiempo, de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú, y tu risa desperdó mi alma Como flor de una mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú, como tanto en la madrugada Como lágrimas no programadas, como rocío en la piel Llegaste tú